¿Qué es la decisión de Morena? Hace algunos días se ha venido generando un rumor de que un funcionario público del gobierno del estado vendrá a Morena, vendrá a instalarse como candidato de Morena. El día de ayer hubo una conferencia de prensa en este mismo lugar y el coordinador de la segunda circunscripción de nuestro partido, Ricardo Monreal, y el propio dirigente estatal del partido, el profesor Fernando Arteaga, fueron muy empáticos. Y dijeron que en Morena no habrá imposiciones, no habrá imposición de candidatos. Nosotros en lo particular en Guadalupe venimos el día de ayer y celebramos y aplaudimos que se dijera no va a haber imposición de candidatos en Morena. Y el día de hoy venimos también a decirnos nosotros públicamente que estamos opuestos, que vamos a impedir, que no vamos a permitir que vaya a haber imposiciones de candidatos en Morena. Y que por el contrario estamos exigiendo que se haga una valoración política de los perfiles de las personas que al interior de Morena hemos estado trabajando, hemos estado de manera constante construyendo y edificando dentro del marco de los partidos de izquierda, pero sobre todo dentro del marco de las necesidades de Guadalupe. Hemos estado construyendo y venimos a exigirles a la dirigencia estatal o a la instancia estatal que está procesando las decisiones de los partidos, del partido, perdón, de Morena, que se haga una valoración política justa y que se impida, que no se permita pues que figuras que vienen del PRI o de otros partidos vengan a infiltrarse y vengan a constituir en un momento dado un caballo de Troya dentro del partido de Morena. Entonces, ese es un tema para nosotros de la mayor relevancia que queremos compartir y queremos anunciarle a la gente, porque Morena viene precisamente creciendo por los principios que está enarbolando, porque la gente tiene una buena expectativa en Morena, principalmente por los tres principios que se han enarbolado, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, pero necesitamos predicar con el ejemplo. Necesitamos que al interior haya orden, que al interior no se mienta, no se traicione, no se hurten los derechos, no se hurten las ideas de nadie dentro de Morena.